No hagas eso, hermano. Me siento avergonzado por esto. Espero que Dios me perdone por hacerlo sentir tan mal. Escuchaste eso, Dios. Yo he cometido el pecado, pero es José el que se siente avergonzado. ¿Cómo puedes perdonar a personas tan crueles? Lo ves, Judá. Y a pesar de todo, Él nos perdona. Vengan. Memisabu. José, no solo te lastimamos a ti. También lastimamos a nuestro padre. Su sufrimiento no parece tener fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos refugiaremos si no nos perdona? Papá también nos perdonará. Si están arrepentidos. No sé si podrá perdonarnos. Esta separación ha durado demasiado, José. Creo que la historia de Abraham e Ismael se ha repetido. Siento que nuestro padre pudo sacrificar a su Ismael. Creo que ahora Dios sabe que está preparado para volver a verme. Excelencia. ¿Quién de ustedes le entregará esto a papá? Eh, yo. Si eres capaz de devolverle la vista a Levi, habrás pagado por tu pecado. Eso desearía. Pero es imposible, José. Recuerda que Dios hace que lo imposible sea posible. Levántense. Esta es la túnica que Abraham le dio a Isaac. Es la misma que nuestro querido padre me dio a mí. Levi, llévasela a nuestro padre. Colócala en sus ojos y con la ayuda de Dios volverá a ver. Una vez que hayas hecho eso, dile que reúna a toda la tribu de Israel y juntos viajen hacia Egipto con todas sus pertenencias. Yo ya he hablado con el faraón Akenatón. Hemos decidido que vivirán en un hermoso lugar cerca de Memphis. Goshen es un lugar perfecto para vivir. Allí construiré una gran ciudad para la tribu de Israel. Malik, prepara todo para el viaje de mi hermano. Te veré pronto. Mi padre podrá volver a ver. Gracias a esta túnica. Gracias a esta túnica. Mi padre podrá volver a ver. Date prisa. Llévasela al profeta Jacob cuanto antes. Que Dios esté contigo. Buen viaje. Sí, queridos niños. Hay vida más allá de Canaán. Hay muchas ciudades en el mundo. Y cada una de estas ciudades tiene un soberano. Pero llegará el día en el que el mundo tendrá un solo soberano. Un solo líder para todos. El soberano de este mundo será la persona que más lo merezca. Y sus leyes serán respetadas y admiradas por todos. ¿Y quién será esa persona, abuelo? Eres Gershun, el hijo de Simeón, ¿cierto? Así es, abuelo. No sé quién será. Solo sé que será uno de los mejores siervos de Dios. Y esa persona comenzará su reinado después del último de los profetas. ¿Conoces al último de los profetas, abuelo? Tú eres Ashbel, el hijo de Benjamín, ¿no es verdad? Sí, Ashbel, lo conozco. Todos los profetas saben quién es. Todos han venido para recibir la bendición de su llegada. Su nombre es Ahmad. ¿Ahmad? ¿Ahmad? Sí, Ashbel. Es un descendiente de mi tío, Ismael. El sacrificado. Un aroma dulce. Este aroma ha sido por mencionar el nombre de Ahmad. Puedo sentir el dulce aroma de José. ¿Qué dices, padre? ¿Qué dices, padre? Sé que pensarán que estoy loco, pero puedo sentir el aroma de José. Ya basta, padre. José no está aquí. Estás equivocado. Además, no sentimos ningún aroma. José murió hace más de 30 años. ¿Cómo puede sentir su aroma? No es cierto. José no está muerto. A pesar de todo, yo sé que aún está vivo. Y algún día regresará. Recuerden este día glorioso. El día en el que pude sentir el aroma de José. Recuérdenlo. Mientras nosotros nos preocupamos por nuestros hijos hambrientos, él solo piensa en José. ¿Tenemos que tomar una de las cosas así? ¿Por qué especialistas seionandrón? No, no más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.